¿Qué tal señores? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube, me presento, mi nombre es Giancarlo, si no me conocían y es la primera vez que paso por aquí. Te cuento resumidamente de qué trata mi canal, bueno, he tratado de subir toda mi experiencia, el contenido que está plasmado aquí es sobre todo lo que ha sido mi proceso de migración, de mi llegada a España, desde el asilo, de sacar las diferentes documentos que se necesitan aquí, como por lo menos tu tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria, tramitar el certificado digital que es muy importante, que siempre lo recalco para hacer cualquier trámite, modificación, empadronarte, algunos consejos donde puedes conseguir trabajo. Y bueno, entre otras cosas, ya somos 7.000 seguidores en el canal, casi no he subido más contenido como tal en video de larga duración, bueno, por todas las políticas que ha cambiado últimamente YouTube, he estado dedicándome a colocar shorts y también a través de mi canal de TikTok, Instagram, bueno, ya somos 100.000 seguidores en TikTok, 34.000 seguidores en Instagram, creando una comunidad informativa de todo tipo y bueno, cada vez que puedo hacer alguna reseña que sea bastante importante, porque, bueno, y repito, solamente cuento mi experiencia de cómo yo he hecho el proceso. Hay personas que me dicen, Giancarlo, ¿por qué no te dedicas directamente a asesorar a las personas? Pasa que eso es delicado. Primero, yo no soy abogado, no sé nada de las leyes como tal en su totalidad. En España siempre están cambiando y es un tema en el cual yo no quiero indagar ni mucho menos abordarlo, porque primero requiere bastante dedicación y segundo, hay gente que dice ser gestor y solamente se aprovechan del bolsillo de las personas por la necesidad, las carencias, el nerviosismo y querer comenzar desde serio. La gente te vende pajaritos para poderte quitar dinero y yo no quiero estar en ese tipo de personas, solamente voy contando lo que me ha ido sucediendo, lo que yo he estado haciendo y si alguien se siente identificado, pues perfectamente que lo vea, lo comparta y si le gusta me deje algún comentario y su like. Prefiero ser la persona más honesta que estar abarcando, creyendo que me la sé toda más una y es mentira, porque cada proceso de cada persona es distinto, hay gente que inmediatamente no le dan la hoja blanca, sino que se quedan con la hoja roja y personas que de repente consiguen trabajo más rápido por X o por Y porque tienen un contacto, porque ya conocen personas aquí, yo realmente no es que conozcan gran cantidad de personas aquí en España, las personas que he ido conociendo a lo largo de estos dos años estando aquí en España han sido a través de mis redes sociales que se han ido incorporando y me han ido sumando información y he tratado de plasmárselas aquí para que ustedes lo sepan y que les pueda ser útil a ustedes en cualquier momento. De eso se trata este canal. Voy a tratar de subir contenido hablando de diferentes situaciones en lo que ocurre en España, uno que otro detalle, para ir abordando y llenar el canal de contenido, pero haciendo como un podcast de vida personal, a lo que de repente voy a empezar a enfocar un poquito más el canal. He hecho algunas salidas en exteriores, documentando sitios donde he estado para que la gente conozca y sepa. Y bueno, espero que esto por lo menos les sirva a todos ustedes. Y como último dato para las personas que están haciendo algún trámite en las sucursales de la Embajada Venezolana, bueno, siguen funcionando hasta en los momentos, no se han detenido. A pesar de lo que fue anunciado por parte de Jorge Rodríguez hace ya unas semanas atrás, pues como se molestaron por la posición de los diputados españoles al aceptar que Edmundo González era el nuevo presidente electo, elegido en Venezuela en los pasados comicios presidenciales en Venezuela. Entonces se motivó a eso, bueno, Jorge Rodríguez emitió en un meeting que estaba haciendo desde la Asamblea, donde pedía que se cancelara todo, toda relación diplomática, viajes, todo con Venezuela. Hasta el momento eso no se ha cumplido. Hasta el momento siguen existiendo los boletos aéreos y vuelta, el consulado, la embajada y todo eso sigue funcionando. Los envíos puerta a puerta todavía siguen funcionando. A la fecha que estoy grabando este video, 10 de octubre del 2024, para que lo tengan en cuenta, señores.